Pues bien mis amigos y bienvenidos nueve a su canal el profe Michel Toys El día de hoy como pueden observar pues hay varios paquetitos Si es que vamos a abrir, este ya viene cerrado Pero pues este si ya viene abierto y vamos a mostrar las piezas que conseguimos en esta ocasión Así es que acompáñenme a este nuevo video Pues bien mis amigos antes de continuar te invito a suscribirte al canal Activando la campanita de notificaciones y ahí nos vayas apoyando con un buen me gusta en este video Así es que vamos a comenzar con esta pequeña cajita que viene, si esta pequeña Pero pues hay varias piezas y si alcanzan a observar Y esta mis amigos la conseguimos ahí con nuestro buen amigo Alan Hicimos unos cambiosillos de algunas piezas, una pieza premium Y otra exclusiva ahí de un dólar lleno Así es que les muestro estas piezas Y este paquetito que tenemos acá nos lo envió nuestro buen amigo Peyo Muchas muchas gracias, pero pues ahorita vamos con ese paquete Vámonos primero con estas piezas que nos cambió Alan ahí nos hizo un cambiosillo y pues vamos a mostrar las piezas Aquí tenemos lo que es este Rala Baja Crawler De la serie de los Fast and Furious Spray Racers Y esta pieza me llamó la atención el color, es un color negro o mate No se alcanza a observar Y pues ahí el verde, el verde limón Muy muy bonito también esta pieza Así es que vamos a dejarla aquí atrás para darle paso a las siguientes piezas El siguiente es un Volkswagen GTI El nuevo Golf que anda, bueno ya no es tan nuevo Pero si ya es de los más recientes Que anda ahí en los Matchbox Y se alcanza a observar la tarjeta Y vamos a observar el auto El auto, las características de los Matchbox Pues es que vienen un poco más detallado que Hot Wheels Y vamos a comprobarlo, vamos a corroborarlo Ahí sus detalles en la parte delantera Lo que son los faros, el logo y la parrilla Ahí en la parte frontal Al igual que en la parte trasera A ver El logo también hay de Volkswagen Inclusive pues ahí se alcanza a ver La plaquita que tienen estos autos Muy muy bonito auto Y pues Que más les puedo decir del Golf De los Volkswagen Aquí vamos a dejarlo un poco más O acercarlo Para que aprecien el color negro Negro Como se puede decir Negro aperlado Y pues interiores también en color negro Así es que vamos rápidamente Aquí lo dejamos atrás Pues para darle paso a las siguientes piezas Aquí tenemos Un Volkswagen también Un Volkswagen Bitly En color Púrpura Este no sé si sea de Un pack Pero pues ahí está Este viene en luz Pues prácticamente impecable Mint Interiores ahí en color gris Y pues no trae detalle Ni en la parte trasera Ni faros en la parte Delantera A ver Lo que les digo de los Hot Wheels Pero pues bueno Vamos a dejarlo ahí De fondo Y también Aquí se asoma Una camionetita Es la 41 Ford Pickup Pero esta mis amigos Esta es exclusiva De una serie De Ford Precisamente Como se les alcanza a observar Aquí en la En la tarjeta Y vamos a mostrarles Las piezas Que vienen En esta serie Primero es un 65 Ford Ranchero Después un La 79 Ford Truck La 41 Ford Pickup Ford Bronco 4x4 Custom Ford Bronco Sand Blaster 29 Ford Pickup Y Ford F-150 Nosotros tenemos Lo que es esta 79 Ford Truck Esto nos la consiguió Nuestro amigo Kevin Y pues aquí ya tenemos Esta 41 Ford Pickup En un color naranja Muy muy bonita Muy muy bonita No se si alcancen a apreciar También el arte De la tarjeta Muy muy bonita La tarjeta Y pues vamonos A lo que es la camionetita No viene detallado Lo que son los faritos Ven Es lo que les digo De los Outwill Pero pues Ni modo Tampoco en la parte Tras Y pues ahí quedó Esta Ford Ahí con su motor Ahora si que Sobresale Del cofre Ahora si que Como verá El chofer Para manejar Esta La camioneta Pero pues bueno Vean Inclusive pues Ahí la cajita Hay una caja De herramientas Allí Y vamonos 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 Con la otra pieza Esta es de la marca Greenlight Y es una Volkswagen Samba Bus Del Diecast Convention Así que De la ciudad de México Así que vamos a dejarlo También ahí En el fondo Esta piecita Pues son de los Greenlight Si alcancen a observar Y también vienen Más detalladito Metal Llantas de goma Y lo interesante Es que acá dice Una leyenda Que es limitada A 1472 Piezas Y la Chase De esta De esta Combi Pues es limitada Solamente A 64 Piezas Como la vemos Amigos Aquí tenemos Una Volkswagen De las 1472 Que hay Y pues Vamos a observarla En la parte trasera Ahí los Los calaveras La defensa Inclusive De la manija Y de la De la puerta De trasera Y pues también Su respectiva Placa Al igual que En la parte Delantera Logo Faros Y pues también Su plaquita Hay una Una línea Transversal En color azul Que la divide En colores primarios Que son El blanco Y el gris Y va pues Allí el logo De la casco Muy muy bonita Pieza Así es que Esas fueron Las piezas Que nos cambió Alan Y pues Vámonos Déjenme cortar El video Por así Para abrir Este Este paquetito Que tiene Acá pendiente Todavía Pues bien amigos A ver si Continuamos Con esta Cajita Que viene Desde Estapalupa Estado de México Gracias a nuestro Buen amigo Pedro Y pues Vamos a darle Aquí Usarle Los Navajas Pues para Abrir La silla Queda abierta Y si este video Te está gustando Deja tu like Y suscríbete Al canal Así es que Vámonos Rápidamente Con las piezas Que vienen Aquí En esta Cajita Ahí Cómo la pongo Déjenme Déjenme La pongo Rápidamente Vámonos Con estos dos Y son 2019 Volkswagen Bitly Convertible Este en color Blanco Variante En color Blanco Y pues Salieron Dos Pincecitas Vámonos Rápido Porque si Son Varias Y aquí Tenemos Un Datsu Blue Vagon Pero pues Aquí Tenemos Dos Dos Versiones Una En color Negro Y otra En color Rojo Estas Pincecitas Ya tienen Sus Añitos Son Precisamente Del 2019 Ya tienen Casi Dos Años Pero pues Aquí Las encargamos Dos Variantes Una En color Negro Y la Roja Hay una Variante Me parece Que es En color Amarillo Que es Exclusiva De No sé Si De Kroger O De Dollar General Pero pues También Ahí anda Una Variante De Estas Piezas En color Amarillo Amarillo Vámonos Con Más Camionetitas Y pues Aquí Sale Una Toyota Todo Terreno Color Naranja Y Vamos A darle Paso A las Demás 52 Chevy En color Azul Perdón En color Verde Esta También Hay Una Variante En color Azul Pero Esta Que Tenemos Aquí Pues Es Una Siguiente Una Sandblaster Pero Pues De Las Borla Esta Va a Salir Una No me Acuerdo Si Es Una Silverado La Que Va a Salir Nueva De También Con Tampo De Borla Y Pero Pues Aquí Ya Tenemos Una Sandblaster Así Es Que Dejenme Ver Que Más Harto Mis Amigos Esta De Digo Van Varias Pudecitas Que Que Hacen Falta Todavía Todavía Falta No se Acá Observar Pero Pues Vámonos Rápidamente Para Que No Se Haga Más Largo El Vídeo Aquí Tenemos Una 2020 Ram 1500 Rebel En Color Verde Y Pues Las Lantas Son Alusivas A Que Están Pues Ahora Si Que Enlodadas Es Por Eso Que Vienen En Esa Tonalidad Café Pero Pues Vámonos A Dejarla Ahí En El Fondo Y Mis Amigos Ahora Si Quiero Mostrarles Más Piecesitas Pero Estas Son Ya Son Viejitas Son Del Año 2000 2003 Y Dejen A ver Que Otro Año Es 2000 Y 2000 Precisamente Son Año 2000 Y 2003 Vamos A Continuar Con Lo Que Es Esta Dodge Power Wagon Que Precisamente Es Del Año Del 2003 Y Pues Vean La Diferencia De Las Tarjetas De Ahora Y De Antes Conocidas Como Tarjetas Azules Y Pues Hay La Diferencia Entre Prácticamente 20 Años De Diferencia Entre Las Tarjetas Es Lo Que Me Llamó La Atención De Estas Piezas Pero Pues También Las Piezas No Si Se Alcanza A Ver La Caminita En Muy Bonito Color Café Y Pues También Estas Lantas También Les Digo Estas Del Año 2003 2004 Precisamente Desde El Año 2004 Viene Marcado 2003 Pero Siempre Hay que Agregarle Un Añito Más Ahí A Ese Año Que Viene Marcado Hablando De Año 2000 Tenemos Una Primera Edición Es Esta Isuzu En Color Plateado Muy Bonito También Y Con El 2000 Y Pues Aquí Se Menciona Aquí Primera Vez Que Aparece Esta Caminita Esta 99 Isuzu Pero Pues Del Año Del 2000 Como La Ven Mis Amigos Con Estas Pilecitas De Tarjeta Azul Conocidas Bueno Conocidas Así Como Tarjetas Azules Y Hablando También De Primeras Ediciones Del 2000 Esta Esta Chevy Pro Stock Truck Y Pues Quiero Que Observen El Color De Esta Caminita Un Color Naranja No se Si Se Alcanza A Apreciar En La En La Cámara Es Un Color Naranja Muy Fosforescente Pero Pues En La Toma Si Pierde El Color Parece Naranja Pues Ahora Si Que Naranja Normal Pero Si Mis Amigos Esta Pieza Es Un Naranja Fosforescente Muy Muy Bonita También Y Hablando De De Estas Piezas Sale Una Tacoma Muy Muy Similar Chaparrada Pero Pues Tuneada También No se Acanse De Observar La Defensa Y El Alerón Que Tienen Allí En La Parte Trasera Esta Bonita Tacoma Y Pues Interiores En Color Naranja Perdón El Premium Premium Vamos Rápidamente Con Este 92 Ford Mustang Este Nos Lo Encargaron Es Por Eso Que Lo Conseguimos Otra Vez Y Pues Allí Está Este Ford Mustang Del Hermano De Dominic Toretto De Este Se me Fue El Nombre Pero Es Juncina Que Hace El Personaje Del Hermano De Dom Y Pues Estas Son Líneas Premium Metal Metal Llantas De Goma Y Quiero Que Observen Pues Los Detalles Ahí En El Farito Y En La Parte Trasera Pues También Lamentablemente Descadece Lo Que Fue La Plaquita Pero Pues Como Sabemos Son Llantas De Goma Y Se Alcanza A Observar Y Vámonos Con Otro Que Es Este Playmoth Barracuda Hemi En Color Negro También Gomitas Estas Pieces Nos Encargaron Y Por Eso Que Las Conseguimos Otra Vez Les Digo Detalle Y En La Parte Delantera Lo Que Son Prácticamente Faritos Y En La Parte Trasera Pues También Este Si Trae Placa Me Parece Dejenme Observar No No Trae Placa Hay Cadecen De Detalles Estas Dos Pieces Pero Pues No No Importa Nada Que Poner Espero Y Por Último Mis Amigos Vamos A Cerrar Con O Morado Estos También Pertenecen A La Misma Serie Del Plymouth Barracuda Y Pues Vamos A Ver Si Conseguimos Por Ahí La 91 GMC Cyclone A ver Si Tenemos Suerte Y La Conseguimos Pero Pues Hablando De Esta Chevy Observen Ahí El Déjenme Arrimarlo Más A La Cámara Esta Si Trae Placa La Leyenda De Chevrolet Y Pues Ahí Las Calaveras En La Parte Trasera También Tiene Ahí El Motor Sobresale Del Cofre Y Esta Trae Unas Tampos Ahí En Color Blanco Amarillo Y Rojo Pues Ahí En La Parte Lateral De La Camioneta También Son Llanditas De Goma Estilo Chaparrada No Si Que Se Canse A Observar Y Pues Muy Muy Bonita Pieza También Vamos A Dejarla Aquí En El Fondo Para Cerrar Con Este Video Pues Bien Mis Amigos Muchas Gracias Por Ver Este Video Estas Fueron Las Piezas Que Salieron En El Estafe Que Realizamos El De Hoy Muchas Muchas Gracias A Nuestro Amigo Alan Por Es Que Nos Hizo A De Cambiar Y Pues También Nosotros Ya Le Mandamos Sus Piezas Esperamos Que Las Disfrute Y Pues Si Este Video Fue Te Agrade Me Lo Sabrá Aquí Abajo Con Un Like Deja En La Parte De 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 Piezas Favorita O Cual Te Llamo Más La Atención No olviden Suscribirse Al Canal Activando La Campanita Notificaciones Pues Para Tener Más Vídeos Como Estos Y De Casenia Cuídense Mucho Mis Amigos Recuerden Que Yo Soy El Profe Michel Toys Nos Vemos Pronto En Otro Video Y Saludos A Todos Toronto Y Y Y Y Y Y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.